¡Yep, yep! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazelgamer, hoy con un juego gratuito de ordenador y además de pelea. Está creado con un estilo visual 2D, lo que va a permitir que pueda funcionar en la mayoría de ordenadores actuales y también en los que tienen ya unos cuantos años. Como siempre comento, al ser gratuito, siempre podéis descargarlo y probar que tal os funciona. Y no penséis que por el hecho, como vuelvo a repetir, de que sea gratuito es un mal juego, porque resulta adictivo, sencillo de jugar. Y bueno, vamos ya sin mayor dilación a comenzar una partida. Os aviso, eso sí, de que soy bastante mala. Pero imagino que en este punto ya estaréis acostumbrados en mi canal a que suelo perder la mayoría de partidas. Vamos a seleccionar un personaje y estos son los que vamos a poder utilizar. Todos son chicas, en fin. Y podéis imaginaros un poquito la apariencia visual que van a tener, un poco de estilo anime y con mucha pechonalidad. Que eso viene bien en estos juegos. Bueno, airbag supongo. Aquí estamos con los personajes. Yo he jugado poquito y no sé hacer los combos. Me van a dar una paliza de la buena, así que voy a ponerme con... Madre mía. Me voy a poner con esta que creo que tiene una espada, una katana y me gustan mucho las katanas. Si os fijáis además a la izquierda va a aparecer como una niña un poquito más pequeña. Que va a ser como nuestro ayudante en combate, en pelea. Tenemos cuatro para seleccionar. Yo voy a ir con esta que tiene una cadena. A ver si podemos encadenar una serie de victorias. Vamos allá. En modo normal. Bueno, es una mezcla entre inglés y japonés. Pero se entiende. Es entendible hasta aquí. Vamos para allá. A ver qué sucede. Se puede jugar con un mando de la Xbox o supongo que también con uno de la Play 3. Pero como estáis viendo, el juego a pesar de ser gratuito, pues las animaciones están muy bien recreadas. Y yo jugué antes de una partida. Me dio una paliza gitana, por cierto. Madre mía, chiquilla. Y luego decí de mi traje de Minecraft que parece que voy desnuda. Pero estáis viendo a la chica del arco, por favor. Tirando una flecha. Si te la vas a clavar tú misma. Bueno, hostia. ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay, madre mía! Bueno, lo que os comento. Las animaciones de combate están muy bien creadas. Probad el juego de verdad. Porque, bueno, yo la verdad es que no sé encadenar los combos. No tengo mucha idea. Pero acabo de ganarle. Porque a veces es lo más importante. Es lo más sencillo. Y no hacer simplemente esta serie de combos. Bueno, esto lo digo porque no sé hacerlos. Porque si supiera hacerlos, me la pasaría haciéndolos. Por cierto, mi ayudante tiene una cara... ¡Uh! De mala hostia. Yo no le diría nada, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Si yo en un futuro tuviera una hija así, me da que le compraría todo lo que me pidiera. ¡Por mi bien! ¡Oh, madre mía! ¡Qué flechazo! Pero eso no vale, tú. Estás disparándome aquí con una katana. Ven aquí, anda. Ven aquí. Toma, mira lo que te acabamos de hacer aquí, ¿eh? Un sándwich mixto. Bueno. ¡Hala, ahí! Acabo de acabar con ella. Bueno, es el primer rival. Supongo que sería más sencillo. Juraré que le acabo de ver las bracas a mi personaje y son blancas impolutas. Como Chicho Terremoto. Tres puntos, colega. Bueno. Siguiente adversaria. No sé cómo se llama porque no... No me dio tiempo de leerlo. Pero comienza fuerte lanzando rayos por la mano. Muy bien. Estás un poco más en plan sacerdotisa. ¡Uy, madre mía! Y la ayudante parece un poco tecnológica, ¿eh? Por cierto, encontré un servidor gracias a Sheldukes y un par de conocidos más de Minecraft. En el que vais a poder jugar todos, incluso los que no sois premium y vamos a poder jugar juntos en minijuegos y hacer quedadas ahí, ¿vale? Ya lo iré comentando. Además que tengo un montón de vídeos de mapas de suscriptor para grabar de Minecraft y tengo una buena noticia. Mi disco duro ya funciona. No me preguntéis cómo es posible. Esta mañana me levanté y estaba ahí. No lo sé qué fue. Yo creo que el destino dijo, venga, aula, no sufras más. Toma. Y está arreglado, se arregló solo. No me preguntéis. No tengo ni idea porque hice de todo ayer, pero bueno. ¡Hala, y qué patada, eh! ¡Qué patada, eh! ¡Qué estilo, qué estilo! ¿Tú lo vas a resolver todo con balas y con rayitos? Deja ya la droga, chica. Deja la droga. Con una katana. ¡Ay, qué patada me ha dado en toda la cara! ¡Toma ahí, mirad qué patada, por favor! ¡Oh, sí! Otra vez de nuevo. Saki Mitonoya. ¿Y rima con qué? ¡Con Montoya! Vamos a continuar por aquí. ¡Uh! Parece que están hablando de algo muy interesante. Pero no vamos a quedar sin saber qué significa. Por la cara de la chica de la derecha parece que está de mala hostia. La mía parece que está, en fin, de buena onda. Ahí la vemos hablando, la chica. La verdad es que la derecha tiene un poco de cara de buldojo. Mirad la imagen. Por cierto, tiene el pelo castaño ahí. Y en la imagen de arriba sale blanco. ¿Esto qué es? ¡Y ahora aquí sale rosa! ¡Y ahora aquí sale azul! ¡Y ahora qué coño! Voy a tener que dejar yo las drogas. Y eso que no las tomo. ¡Me está pegando! ¡Pero eso no es justo! Esto es como un camaleón. ¿En qué centra la atención? Pues en el pelo. ¿Ustedes a dónde estabais mirando? No lo sé. El juego, como comento, está muy interesante. Voy a tener abajo la descarga para poder utilizarlo. Para jugar con vuestros amigos puede estar bastante bien. Mirad ahí qué golpe con toda la katana le acabo de dar. Pero ella se queda como si nada. Debe de usar un traje última generación impenetrable. ¡Por una espada katana! ¡Qué útil, chica! Ven aquí. ¡Hola, Dios mío! Lo que le acaba de hacer mi ayudante. Bueno, es con una tecla. Pues tú la puedes utilizar. Yo ya la he ampliado dos veces y de momento no se puede usar. Abajo sale un cargador que dice cuando puedes usar tu técnica especial. Pero a mí no me hace falta. Yo voy así dando buenos golpes. Mi tonoia, cámbiate ya la braga. Que la tienes que tener usada. ¡Madre mía! Que vamos ya por el tercero o por el cuarto combate. ¡Hostia, madre mía! Hablando de... Bueno, esta es una armadura última generación. Que vemos que te cubre al menos bien hasta lo que viene a ser cintura para arriba. Porque cintura para abajo, chica mía. Parece que te lo has dejado sin poner. ¡Madre mía! Ya sé a dónde dar con la katana. Vamos, ahí. Muy bien. ¡Oh, qué golpe! Pero supongo que también podéis jugar de dos. Es decir, con vuestros amigos en el modo versus. Yo no lo he probado, la verdad. Porque, en fin. ¿Acabo de ganar? No. Sí. Yo ya no sé ni quién soy. No, pero de verdad. Está muy bien creado el juego. En serio. De verdad. He probado el juego gratuito. De este sentido de luchas. Y no tienen el mismo estilo visual que este. Está muy bien. No sabía muy bien de qué grabar hoy. Por lo del problema en disco duro. No estaba preparada para tener nada. Un momento. No puedo. Están tocando la puerta. ¿Por qué? Porque soy café. Porque con tu grabo pasaré estas cosas. Hostia. Qué arma. Arma Letal 4. Muere. ¿Podré remontar? ¡Hostia! Me ha dado con todo el culo en la cara. ¿Ustedes habéis visto eso? Pues da la marcha atrás. Cinco segundos. Y lo vais a poder ver. Déjame ya. Déjame vivir. Madre mía. Este juego está muy bien. Para levantar el ánimo. Yo la verdad. Que estaba tan tranquilita. Mi cuarto. Y digo. Mira. Por supuesto. Lo bueno de que tenga el disco duro arreglado. Es que. Aunque a lo mejor. Esta semana. No vaya a poder traer. Pues lo que tenía. Que tenía preparado. GTA. Y el reto de los Sims. La próxima sin falta. Sí va a estar. Porque yo estaba un poco. Temerosa. De perder los datos. ¿Vale? De perder. Pues las partidas jugadas. Ay. Qué linda. Mira. Tiene un osito. Me gusta tu osito. Ay. Maldita. No me intentes distraer. Con tu oso. Uy. Madre mía. Bueno. Por ponerle un pero al juego. Diré que. A lo mejor. Al principio. Cuesta un poco. Adaptarse al. Ojo. Como para decirle algo. ¿No? A la niña del peluche. Malcriada. Cómete la comida. Y esa que hace. En fin. Buah. Me está dando aquí. ¿Qué haces niña? Puedes matarme. Eso haces. ¿Y eso qué fue? Ay. Como me da. Como me da. La verdad es que no sé si está. El juego basado en algún anime. De verdad. O manga. No lo sé. Muchos me preguntáis. Sí que suelo ver anime. Manga. Pero no. No estoy muy puesta tampoco. En nada de eso. Yo. Es que no tengo tiempo para hacer tantas cosas. Pero me encanta. Me encanta. Yo más que de saber mucho. Sé un poquito de todo. Bueno. De todo no. Pero. No ya. No ya. No ya. No ya. No sé qué dice eso. Bueno. Complicado. Vamos a intentarlo. Ahí. Hombre. Ya. ¿Por qué? Porque siempre hay que intentarlo. Aunque lo veas complicado. A no ser que tengas un creeper detrás. Y entonces está más complicado para mí. Y no voy a poder. Ay. ¿Qué es esto? Que me acabo de tirar. Tramposa. ¿Y eso qué era? Que acaba de salir una cosa. Bueno. La cosa negativa que es única que veo del juego. Es que salen muchísimas cosas en pantalla. Y cuesta un poquito adaptarse. A lo mejor si es la primera vez que estáis jugando. Porque madre mía. Tenéis que estar muy concentrados para entender todo. Sobre todo porque están detrás las dos ayudantes. Que manchan un poquito la limpieza del escenario. Por así decirlo. Chica. ¿Qué vas a intentar cocinarme? Pues cocina tu derrota. ¡Hija! ¡Patada ninja! Ahí, hombre, ya. Oye, soy imbatible. Con la tontería, mirad. Pero estoy ganándole a todas. ¿Y esto qué? Oh. Esperad. Bueno, pues vamos a jugar. Que parece que me voy a pasar el modo historia la primera vez. Buen otro día, ¿no? No me gusta. Está nublando. Bueno, podemos ser amigas, ¿no? No. No me apetece nada. Mira, mi espada. O la cosa rara esa que tengo. Última generación. Vamos a combatir. Aquí a todas les cambian el pelo. Está lloviendo exactamente. Bueno. Pues vamos a matarla. Como final de juego. Vamos a hacer eso. Daciel se va a pasar el juego la primera vez que va a jugar. Esto es un hecho. Un reto para el canal superado. Bueno, espera. No me la voy a dar de victoria. O sea, que aún no termina. Y sin saber hacer combo. Apúntate esa. Es que tu espada es más grande. Chula, que eres chula. Pero te mojas como yo. ¿Dónde vas con esas dos coletas? ¿Eh? Sailor Moon. ¿Qué te crees que eres tú? La pata que te doy. Toma ya. A ver si lo vamos a dar aquí. Mira ahí lo que te acabo de hacer. No sé ni cómo. Pero qué bonito me ha quedado. Te voy a ganar. Esta sí que te voy a ganar. Ahora sprintamos. Le damos así un golpe. Zasca, zasca. Zasca y zasca. Pum. Me encanta la cara que pone su ayudante. Es la misma con la que voy yo todo el día. Cara empanada. Ja, 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 ja. Por cierto. ¿Qué os parecería como para Halloween que grabe la serie esta de Outlast? Bueno, es un juego independiente. Ya sabéis que a mí me encantan los juegos independientes. Suelo estar bastante puesto del día. Pero es un juego que yo sabía que iba a tener tanta repercusión. Que no quería grabarlo a la misma vez que todo el mundo. Ahora que ya la mayoría de personas lo han grabado similar. ¿Os gustaría verlo en 2.0? Sería para... Bueno, como no es una serie que vaya a durar mucho y demás. La puedo poner por ahí. Acabo de ganar. Bueno, me vais dando vuestras impresiones. Si no, ya veo que otro juego de mí lo grabo. Es para hacerlo por Halloween y esas cosas. Acabo de pasarme el juego. Tienes calor, mi niña. Entiendo, entiendo. Bonita. Sí, me gusta tu pañuelo. Es curioso y demás. Bueno, pues... Hostia, la vida. Pues yo pensé que aquello era el final. Pero parece que no. Que el final tenía que hacer algo un poquito más calentito. Madre mía, el amor hermoso. Te voy a dar, ¿eh? Si esto es imposible. ¡Ay, Dios mío! Me están clavando espadas. ¿Y dónde las guardas? Si no tienes sitio para guardarlas. ¿Dónde las guardas, niña? Como te gane esto va a ser, vamos. Ah, no más que más. Bueno, sí, sí he matado. ¿Me puedes dejar de hacer tonterías ya? Y dejarte de tonterías que te acabo de ganar. Por favor. Son tres, pero solo lucha una. Es decir, la demás es un poco vaga. Oh, Dios mío. Se ha enfadado, ¿eh? Hombre, el juego, si algo tienes, que es curioso. Eso es innegable. Yo no pensé que fuera a pasármelo. Pensé que el vídeo iba a durar dos minutos. Os lo digo en serio. Está puesto en normal, ¿eh? Yo no cambié nada difícil. Yo pensé que me iba a resultar un poco más... Sobre todo porque jugué una partida antes de esto de prueba para ver si podía jugarlo con el mando. Me puse otro personaje seleccionable que iba con una pistola y me mataron en el primer combate. Me hicieron una cosa ahí. ¿A dónde vas tú con esos cuernos? Que no vas a entrar ni por la puerta. ¡A la hambre ahí! Ya vi con espadita. Es una katana y ya está. Y ahí está mi personaje. Mi ayudante. Muy proporcionada a la cabeza de lo que es el resto del cuerpo. Claro que sí. Parece un furby. ¿Y fin del mundo? ¿Por qué? Porque Daciel acaba de pasarse un hueco a la primera. Es normal que entonces sea el fin del mundo. Yo lo entiendo. Esto no pasa muy a menudo. Y así fue como Daciel logró traer la paz al mundo. Como la gente continuó sonriendo con esos trajes tan cortitos. Y los tíos van armados hasta en fin que no se le ven ni los ojos. Pero las chicas van así tan alegres porque hacen mucho sol. Y ya sabéis que el verano a todo el mundo le gusta. Y así es como Daciel salva a la humanidad una vez más. Mirad que alegría. ¡Y luego se va a estudiar! Esto ha sido todo. Espero que os gustase el vídeo. Madre mía del amor hermoso. Pues lo dicho. Ya me vais dejando comentarios. Yo voy respondiendo poquito a poquito. Porque entendéis que no siempre puedo comentar a todo el mundo. Pero lo dicho. Un saludo. Hasta la próxima. Quiero ser gamer. ¡Chao!